hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano y en esta clase vamos a hablar sobre el fomento esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de derecho administrativo así que si querés tener acceso total a este curso solamente tenés que seguir este enlace que te dejo acá arriba además en el primer comentario te voy a dejar un enlace a nuestra página web donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado que también es absolutamente gratuito y esto es posible porque nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de aquellos que se unen a nuestro canal o de aquellos que realizan pequeñas donaciones a través de mercado pago pero bueno terminemos con estos avisos preliminares y vayamos a nuestra clase para comenzar esta clase vamos a recordar lo que vimos en clases anteriores porque estamos en el marco de las técnicas de intervención estatal dijimos que en el estado social democrático de derecho la sociedad en su mayoría ha aceptado que el estado intervenga no sólo en la economía sino también en cuestiones sociales a través del derecho y dijimos que las técnicas que utiliza el estado para intervenir son el poder de policía que es el poder de regulación los servicios públicos y el fomento en esta clase nos vamos a centrar en el fomento toda vez que estas otras dos técnicas de intervención estatal ya las hemos visto en las clases anteriores así que en esta clase nos vamos a centrar en el fomento y el fomento surge en el siglo 20 donde el estado comienza a desarrollar actividades de estímulo con el objeto de sostener distintos sectores económicos considerados estratégicos o que son socialmente relevantes y esto se da cuando la sociedad requiere que el estado no sólo se abstenga de modo tal que se respete la libertad la propiedad privada y la vida de las personas sino que la sociedad empieza a exigirle al estado que se ocupe de otros derechos así es como surgieron los denominados derechos sociales y posteriormente los derechos colectivos entonces en este marco es que el estado desarrolla estas actividades de promoción o de fomento y en nuestro caso en la república argentina es la propia constitución la que prevé el dictado de leyes que tienen por objeto el desarrollo y el bienestar y los medios de fomento consisten básicamente en prestaciones económicas impositivas y financieras que tienen por propósito estimular e insertivar ciertas actividades que son consideradas de interés por el estado siempre basándose en el concepto de interés público y la diferencia con el servicio público es que acá no existe contraprestación a cargo del beneficiario estudiábamos la clase anterior que en el servicio público de por ejemplo electricidad el beneficiario de este servicio público debe dar una contraprestación es decir debe pagar por el servicio de acuerdo a su capacidad bueno en el caso del fomento no hay tal contraprestación a cargo del beneficiario y un claro ejemplo es el reintegro del IVA a compras que son realizadas por turistas argentinos en Uruguay el estado uruguayo quiere incentivar el turismo en ese país especialmente el turismo de argentinos porque esto genera una enorme ganancia para el estado uruguayo entonces para fomentar y para atraer turistas el estado uruguayo ofrece un reintegro del IVA a las compras que sean realizadas por turistas argentinos fíjense que el turista argentino no tiene que hacer ninguna contraprestación para recibir este beneficio vamos a ver ahora cómo se clasifican las actividades de fomento estas actividades pueden clasificarse como técnicas impositivas crediticias o simplemente aportes las técnicas impositivas consisten en desgrabaciones exenciones o reintegros como por ejemplo las promociones industriales en nuestro país existe la promoción industrial en la provincia de tierra del fuego a fin de desarrollar la industria de electrodomésticos y otros aparatos relacionados con la tecnología como por ejemplo las computadoras si uno tiene una empresa que va a ensamblar computadoras y esta empresa se radica en tierra del fuego va a tener exenciones o reintegros impositivos las técnicas crediticias comprenden el otorgamiento de líneas de créditos que tienen ciertas ventajas como por ejemplo tasas preferenciales o periodos de gracia o reembolsos mayores a los que ofrece el mercado financiero como por ejemplo las tasas preferenciales en el otorgamiento de créditos para el desarrollo de negocios de mujeres el estado entiende que para que la mujer logre mayor autonomía mayor libertad es necesario que tenga independencia financiera porque la mayor parte de los negocios y de las empresas están concentrados en manos de hombres es por ello que ofrece tasas preferenciales para que mujeres obtengan créditos para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y finalmente los aportes consisten en dar sumas de dinero en concepto de estímulo y de promoción es decir son subvenciones o subsidios que pueden ser directos o indirectos es decir el estado puede dar directamente el recurso monetario es decir el dinero o dar una determinada materia prima como por ejemplo en la provincia de mendoza existen subsidios para plantar álamos donde el estado provincial entrega o bien una suma de dinero para la compra y mantenimiento de los álamos o entrega directamente la planta estas son distintas formas de clasificar las actividades de fomento de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes en el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes